Yo soy de Mafia, yo soy de Mafia. Esperame afuera. Hola señor policía. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días. Estoy buscando a mi gato. Hoy mi hija se va a casar. Es blanco. Si lo ve, me avisa. Si, pasa que mi nuero es un hijo de puta. Le da una lástima al sonete ese. ¿Te lo robaste un nuero? No es nuero hijo de puta. Se me entero que le hace algo que ella no quiere y lo cago matando. ¿Cine? Bueno, bueno. Mi asistente me va a llevar. Un gusto hablar con usted. Igual. El asistente, llame la concha de la lona. Andá despacio y te escavote hijo de puta. ¿Vos querés llegar vivo a la boda de mi hija? La concha de tu madre. Disculpá, disculpá. ¿Qué carajo tiene este motor hijo de puta? ¿Qué le pusiste ahí boludo? Nafta. Tienes que meterle kerosena amigo. ¿No ves que este auto es de kerosena amigo? ¿Qué aceite? ¿Qué aceite mi? ¿Qué aceite? ¿Qué aceite? Me lo llega a chocar y te recago a tiro. Guarda con la pared hijo de mil puta. Vos no me mire, vos no me mire. No me mire. La recalcá de concha de tu madre. Te juro que te voy a hacer... ¿Conocés la historia de mi primo Jorge? ¿Te conté alguna vez la historia de mi primo Jorge? No, no, no. Bueno, resulta que Jorge se mandó una cagada que yo no quería que haga. Y el hijo de puta lo cague matando. ¿Me entendés? ¿Sabés lo que hizo Jorge? ¿Sabés lo que hizo Jorge? Dejó de escribir con mayúscula. Cuando yo quería que escriba con mayúscula. ¿Me entendés? ¿Entendés la diferencia? A él le corté el pito. ¿Vos qué querés que te haga? ¿Vos qué querés que te haga? ¿Vos qué querés que te haga? No, que no querés que me haga nada. Ah, bueno, bueno. Entonces, estaciona tranquilo. Estaciona bien la concha. Mira otro obstáculo que hay acá. Me rayaste el auto. Qué hijo de puta. No, no, no. No, eso. Mira para otro lado. Mira la concha de tu madre. Tomatela, dale. Tomatela. Eh, qué sé. Tomatela, tomatela. No me rayé el auto, eh. No me rayé el auto, hijo de puta. Eh, para. Bajate, 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 bajate. Uh, miralo. Ven y la puta que te parió. Hijo de puta. Me arrolla el auto. Dale, hijo de puta. Ven y gato, dale. Ven y puto, dale. Eso, la concha de tu madre. Tomatela. Cagalos tiros, dale. Cagalos tiros, dale. Cagalos tiros, dale. Asistente, dale. Cagalos tiros con tu madre. No, pipe. Chico de puta. U!' Me botó. Cagalo, tiro. Asistente, dale. Joder, puta. C mixed calls. ¡Ahhh!!! ¡Ahhh!!! Cagalo a tiro, dale, cagalo a tiro, sorete, cagalo a tiro. Lo que hace yo el trabajo, la puta madre. Menos mal. Robale todo, robale todo al hill. Toma, toma, toma la plata. Ahí voy, ahí voy. Suelto plata, suelto plata, suelto plata. ¿Donde esta la plata? Hijo de puta.